¡Hey! ¿Qué tal, estimados estudiantes, compañeros, colegas? Bueno, bienvenidos a este segundo bimestre de la materia Economía Política. Este es el video número uno de la unidad número cinco, en el que abordaré básicamente de una forma muy muy resumida lo que es el sistema económico capitalista, el sistema económico socialista y hacer un matiz sobre el socialismo del siglo XXI. Esto no me va a dar espacio para darlo de una forma que con el respeto que se merece, perdón, lo que es el sistema capitalista ni el socialista, pero bueno, debido al tiempo, comencemos. Bueno, el modelo capitalista básicamente es el modelo de producción político y social que se caracteriza por el agresivo empoderamiento de la propiedad privada sobre el capital, donde la masiva incorporación de capitales y la inserción de la tecnología en el mercado funcionan como una herramienta de producción que se inclina más por las relaciones empresariales y de poder y no adopta interés mayor en el fomento de políticas sociales o una mejor distribución de la riqueza por parte de los empresarios. Debemos de saber también que una de la matriz del capitalismo es la acumulación de capital y por ende, al momento de existir la acumulación de capital, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues un aumento en la desigualdad. Para ello, los invito a que le echen un ojo o revisen el último informe de la ONG holandesa llamada Oxfam Interfam en el que básicamente nos dice que el 1% de la población posee el 99% de la riqueza del mundo. Este informe salió en enero, finales de enero de 2017, lo pueden encontrar en la página Oxfam Interfam Informe 2017. Bueno, continuamos. También podemos aludir que el capitalismo como un sistema de orden económico premoderno al feudalismo, ya que en relación al sistema económico anterior, estos dos se asemejan en utilizar el capital y la explotación como un elemento de producción predominante dentro de las relaciones de poder para concentrar la propiedad de los recursos en pocas manos. Es decir, no cabe duda que el capitalismo también permitió un veloz desarrollo de la industria y el aprovechamiento de las materias primas, pero también una explotación laboral y una destrucción del planeta Tierra, que es lo que nos ha llevado a donde estamos. Un calentamiento global, una desigualdad del mundo cada vez mayor y la presencia de una gran actividad económica era evidente ante ese escenario, donde también surgió la aparición de un salario que compensaba el trabajo que dedicaba a las personas que se habían insertado en las diferentes actividades económicas, lo que luego Karl Marx llamó la famosa plusvalía, es decir, la plusvalía es aquella ganancia que tiene el empresario o la persona que tiene los medios de producción, es lo que genera extra o plus el trabajador aparte de su salario y se lo apropia el empresario, que sería la ganancia. Bueno, ante la presencia de grandes brechas sociales como resultado de la aplicación del sistema de producción capitalista, aparece una doctrina de pensamiento que va sobre las bases y ataca lo profundo del pensamiento del sistema obrero, que esta doctrina también se cimentó o hizo mucho eco durante la segunda mitad del siglo XIX, hablamos de 1848 con la escritura del manifiesto comunista, escrito por Karl Marx y Engels, en el que básicamente invitaba a los trabajadores del mundo a que se levantaran y que rompieran las cadenas, que no tenían nada que perder más que su libertad, que estaban hartos de una explotación laboral, sobre todo en Inglaterra, debemos de enmarcar este escrito en los cuentos de Charles Dickens, no sé si han visto los cuentos de Navidad de Charles Dickens, donde se ven los niños de 9, 10, 11, 12 años trabajando en fábricas bajo relaciones de poder o explotación laboral simplemente inhumanas, donde las mujeres tenían una mortandad mucho mayor, donde los niños también muchos no sobrevivían gracias a la explotación, es cierto que en Manchester y Liverpool había una gran industria incesante gracias a la revolución industrial, pero los estragos que estaba ocasionando el capitalismo eran inmensurables, entonces ante esto, Karl Marx con su compañero y amigo Engels, escriben el manifiesto comunista donde veían el sistema económico socialista que se remonta en el sentir de las clases trabajadoras, que estaban muy agobiadas de un sistema que los explotaba y que se apoderaba del excedente de su trabajo, esta nueva doctrina política caracterizada por el abanderamiento del control de la sociedad y de los medios de producción, promotía armonía y abundancia, compartiendo la propiedad y distribuyéndola de forma equitativa, la idea, volvemos, se llamó socialismo. Ahora bien, para terminar, Marx lo concibe, socialismo como una etapa previa o interludio o limbo, entre el capitalismo y lo que sería la última fase, que sería el comunismo, pero tristemente Marx no dijo exactamente cuáles serían las características del comunismo y su pensamiento ha sido tergiversado y ha sido malinterpretado por muchos pensadores, ideólogos, políticos, economistas, etc. Ahora bien, para terminar, los invito y les dejo de tarea que se den cuenta que Ecuador no es un socialismo, no es un socialismo a lo marxista, ni siquiera estamos a un paso medio de ser un socialismo que lo que planteaba Marx o Engels, ni para nada Ecuador se va a convertir en Venezuela, así que cuando escuchen eso, que si llega otra vez o si sigue Lenin en el poder, Ecuador se convertirá en la Venezuela o en Cuba. Esa es una total mentira, es una mentira de ignorantes que los invito a que investiguen quién es Heinz Dietrich y su filosofía sobre el socialismo del siglo XXI. Después de que lo hayan leído, los invito y si tienen algún debate o dudas, aquí estoy para servirles. Adelante, buena tarde y gracias.